La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos y hermanas, estamos ya en este domingo 31 del tiempo ordinario. Estamos ya en la recta final del año litúrgico. Oigan bien, recta final del año litúrgico. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido vivir este año con tantas bendiciones. Seguramente ha habido momentos difíciles porque eso no lo podemos librar, pero sabemos que la gracia de Dios ha estado grande con cada uno de nosotros y por eso estamos alegres, contentos, ya casi finalizando este año litúrgico. Recuerden que terminaremos con la solemnidad de Cristo Rey, que es la última de las solemnidades cristológicas. Luego iniciaremos el primer domingo de Adviento, comenzando un nuevo año litúrgico. Así que hay que darle gracias a Dios. La verdad que el que agradece espera. Yo siempre se los he dicho. El que agradece espera. El que no agradece exige. Le exige al Señor que me tienes que dar, me tienes que dar. No, pero aquí no es de exigir. Aquí es de agradecer. El que agradece espera y espera en el Señor. Y es lo hermoso de nuestra fe. Y ahora voy a decir otro punto hermoso. Fíjense bien que yo les he dicho, por favor, no se vayan de la iglesia católica, porque aquí en la iglesia católica tenemos los sacramentos, tenemos una vivencia espiritual hermosísima. Solo con la eucaristía. ¿Cómo nos vamos a ir a otra iglesia sabiendo que aquí tenemos los sacramentos y sobre todo tenemos la eucaristía, que es el alimento, el diático, como dice San Juan, para la vida eterna. Pero aquí le voy a decir otro elemento más importante también. Bueno, importante, no más importante porque ya la eucaristía es importante, pero otro elemento importante por lo cual no debemos irnos a las iglesias de Aragio o como le quiera llamar. Aquí tenemos un elemento hermosísimo. Ya lo voy a decir más adelante. Pero bien, entonces vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no debemos ni podemos iniciar nuestro ejercicio sin antes habernos consagrado al Espíritu Santo, porque es el motor que nos impulsa a vivir santamente esta experiencia de fe. Necesitamos del Espíritu Santo cada mañana, cada mañana cuando nos levantamos. Espíritu Santo, te consagro este día y así cada acción, cada movimiento de nuestra vida. Espíritu Santo, te consagro mi vida. Todo movimiento, toda acción debe estar guiada por la acción del Espíritu Santo. Por eso iniciamos nuestro ejercicio poniéndonos en las manos del Espíritu. Hagamos nuestra oración. Hoy Espíritu Santo, venimos ante tu presencia. Te pedimos que fluyas en nuestra mente para comprender esta palabra, que abras nuestros labios para comunicarla, pero sobre todo nuestro corazón es para vivirla. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para estar bien alimentados, bien nutridos de ella. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, usted ya sabe, un canto, si le gusta cantar, pues entone un canto al Espíritu Santo. Si no le sale el canto y tampoco la forma espontánea de dirigirse al Espíritu Santo, lo puede hacer con una lectura. Ya pues lee una lectura al Espíritu Santo, una oración y pues de esa forma nos preparamos para iniciar este ejercicio. Acérquemos a la palabra. Bien, queridos hermanos, vamos a acercarnos al texto. Recuerden, Evangelio según San Mateo, ya estamos, como ya les dije, en la recta final. Estamos en el capítulo 23 del día de hoy. Hermoso pasaje que vamos a escuchar de lo que dice Jesús a los discípulos y a las multitudes. Bien, Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12, para que lo busque por favor en su Biblia. Recuerden que hemos venido escuchando algunas confrontaciones. Hay que darle a César el tributo. Jesús dice, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Luego va al escriba a preguntarle cuál es el mandamiento principal y Jesús le deja bien claro, amarás al Señor tu Dios con sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Recuerden que lo que dice amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El corazón es la roca del ser. El alma para el momento era la sangre que recorre todo el cuerpo y con toda tu mente, que es la parte de la psique, la parte mental del ser humano amando a Dios. Pues ahora, entonces, seguimos ahora con esos textos y hoy escuchamos un bello pasaje que Jesús hace una crítica fuerte a las autoridades y le da una enseñanza a sus discípulos. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. ¿Lo tienen? Hagamos juntos el ejercicio. Recuerden que no se vale solo con escuchar. Necesitamos acercarnos a la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Ahora sentémonos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés, se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen pardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filaterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes en cambio no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es solo el padre celestial. No dejen, no se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente de Cristo. Que el mayor de ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, ya leímos el texto. Vamos ahora a ver qué dice el texto en el contexto. Pero antes, necesitamos el día de hoy acudir a la primera lectura que está tomada del profeta Malaquías para comprender un punto aquí clave, sobre todo para los sacerdotes. ¿Qué dice? Yo soy el rey soberano, dice el Señor de los ejércitos. Mi nombre es temible entre las naciones. Ahora les voy a dar a ustedes, sacerdotes, estas advertencias. Claro, hablaban los sacerdotes de la antigua ley, pero bien podemos tomarlo nosotros, sacerdotes que hemos surgido desde una vocación. La gente nos pregunta, padre, ¿cuándo surgió su vocación? Pues desde el vientre materno, como dice Jeremia, desde el vientre materno te elegí. Desde allá el Señor nos había elegido para estar con él. Pero bueno, entonces dice, le doy a ustedes, sacerdotes, estas advertencias. Si no me escuchan y si no se propone de corazón dar gloria a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición. Fuerte el texto de hoy. Repito, está hablando los sacerdotes de la antigua alianza, pero también nosotros, como vocación, debemos tomar en cuenta este texto. Esto dice el Señor de los ejércitos. Ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han anulado la alianza que hice con la tribu sacerdotal de Levi. Por eso yo los hago despreciables y viles ante todo el pueblo, pues no, han seguido mi camino y han aplicado la ley con parcialidad. ¿Acaso no tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué? Pues nos traicionamos entre hermanos, profanando así la alianza de nuestros padres. Es aquí el texto de la primera lectura, precioso. Nos sacude los sacerdotes, nos hace pensar en nuestra vocación. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vocación sacerdotal? El texto de Joel, cuando dice miércoles de ceniza, lloren los sacerdotes, es pensar en nuestra vocación sacerdotal. Hemos sido llamados por el Señor y este llamado es una vocación. Y nosotros en libertad le hemos respondido al Señor, aquí estoy, para hacer tu voluntad. Pero ese llamado que Dios nos ha hecho es para vivir en la libertad. Nosotros hacemos, los diosesanos al menos, hacemos promesas de pobreza, castidad y obediencia. Yo siempre he pensado, miren, el tema no es la dificultad de la pobreza, porque como dice San Pablo, sabemos vivir cuando hay riqueza y cuando hay pobreza. El problema no está tampoco en la castidad. Aunque puedan atacarnos y tantas cosas en este tema de la castidad, de tantas situaciones que se han dado lamentablemente en la iglesia, en este tema de la castidad. Pero todo, todo radica en el tema de la obediencia. Cuando un sacerdote no es obediente, cuando el sacerdote no escucha la voz de Dios, la voz de su pastor, del obispo, la voz de la iglesia, nos volvemos sordos. Y eso nos lleva a cometer tantos, tantos, tantos pecados y tantas dificultades en nuestra vida vocacional, en nuestra vida sacerdotal. La obediencia, ahí está todo. Él no sabe de escuchar. Cuando cerramos nuestros oídos, nos volvemos sordos. No escuchamos la voluntad de Dios y por eso entonces fracasamos en cuanto a la pobreza, en cuanto a la castidad. Fidámosle a Dios la gracia. Y ustedes, hermanos, hoy, fidan la gracia al Señor que bendiga a todos los sacerdotes, todos aquellos que hemos elegido este camino de seguimiento al Señor. Tanto los seminaristas, bueno, desde los que están pensando ahora entrar al seminario, desde los seminaristas, nosotros los sacerdotes, que hemos respondido al Señor, los obispos, el Papa, cuidamos el Espíritu Santo. Es bien fácil criticar, es fácil señalar, pero nuestra tarea es orar también para que nos mantengamos fieles a la palabra del Señor, para que nos mantengamos fieles al designio del Señor en nuestras vidas y en la vida de los hermanos que nos toca acompañar. Pero bueno, luego, en el Evangelio que hemos escuchado hoy, fíjense bien, Jesús está en esa confrontación dura y fuerte contra las autoridades del pueblo. Le dice, en aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés, en la CIA, en la sede de Moisés, se han sentado los escribas y fariseos, aquellos que le fueron a confrontar, aquellos que le preguntaron si era necesario darle el impuesto, el tributo al César o no, aquellos que le preguntaron cuál era el mandamiento principal. Pues bueno, en la cátedra de Moisés se han sentado estos escribas y fariseos. Y dice, hagan pues todo lo que le digan, porque obviamente ellos llamaban a la conversión, pero no imiten sus obras. En esta parte hay algo importante. Se dice, predican, pero no aplican. Decía una cosa, pero terminaba haciendo otra cosa. Y entonces, dice, hacen fardos muy pesados, pero ni ellos lo logran mover, ni con la punta del dedo lo mueven. Y quieren que los demás sí lo muevan, poniendo esa carga tan pesada sobre los demás. Entonces los hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias, prácticamente la hipocresía. Porque ensanchan las filacterias, que eran unas franjas que se ponían en el manto y en la frente para colocar ahí el chema a Israel. Pues ensanchan las filacterias. Y además, dice él, las franjas del manto las hacen grandes. Y todo porque les agrada ocupar los primeros lugares y que la gente los arabe, que la gente los admire. Hay bien los escribas, hay bien los fariseos, cómo se nota su presencia. Pero estaban vacíos. Y entonces, dice él, les encanta ocupar los primeros lugares en los banquetes y asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas, que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, ¿qué dice el Señor? No tienen más que un maestro. Todos ustedes son hermanos. No se dejen llamar maestros. No se dejen llamar padres, dice el Señor. Porque ustedes solo tienen un padre, dice el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque su guía, el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de ustedes, y ahí está la conclusión, sea su servidor. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Fíjense bien, ahí termina el texto. Pues bien, pensemos en eso. Obviamente vamos a entrar en una parte de nuestra letra divina, pensando en esa parte de por qué llamar a los sacerdotes padres o por qué llamar maestros y en fin días, como dice el Señor. Y algunos protestantes dicen, no, que a los sacerdotes no hay que llamarle al Padre. Entra en tantos dilemas, que no va a entrar tanto en ese punto, porque ya vamos a ver qué es lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Vamos al segundo punto de nuestra letra divina. Esta segunda parte, queridos hermanos, es que te dice a ti, que me dice a mí el texto. Fíjense bien que aquí es importante pensar. Esta parte que dicen a los protestantes, que no hay que llamarles padres, que no hay que llamarles maestros ni guías. Obviamente Jesús está hablando en cuanto a la autoridad, porque muchos habían desplazado al Señor para ocupar su lugar. Por eso dice, les encanta andar en las plazas y que la gente los alabe. Recuerden que nuestra paternidad de la vida sacerdotal se ejerce desde el llamado a la conversión y del acompañamiento que podemos darles a cada uno de ustedes. Pero ciertamente, como ya les leí en la primera lectura, nos hace un llamado a los sacerdotes a reflexionar, a meditar. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vocación? Porque no podemos ser indiferentes hoy los sacerdotes ante la palabra de Dios. Nos hace reflexionar. Como ya les decía, hay gente que dice al sacerdote, predica, pero no aplica. Porque es bien bonito hablar de la palabra de Dios, es bien bonito hablar de Dios, pero muchas veces, lamentablemente, no predicamos lo que decimos. No pasa como los fariseos y como los escribas, que se puede hablar bien bonito, pero al final nuestra vida puede quedar vacía. Y eso en todos. Y vean que aquí lo estoy diciendo y toca también mi vida. Toca mi vida. O sea, que toca pensar en mi vocación y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Me encantan los honores, me encantan que la gente me alabe. Cuando me encuentro con la gente, padre, yo miro su lectura divina, miro tal peristía, lo que sea, y muchas veces no podemos creer tanto, no podemos elevar tanto, y podemos perdernos en realmente lo que el Señor quiere de nosotros, y no perdemos en la soberbia. Por eso al final el texto es hermoso, que el mayor de ustedes, entre ustedes, sea su servidor. Esa es la tarea. Entonces, tocará pensar en nuestra vida sacerdotal. Vean, que lo estoy diciendo aquí libremente, que toca pensarlo, toca reflexionarlo, nosotros los sacerdotes, porque es duro para nosotros, desde la primera lectura, el evangelio, toca el corazón a la vida sacerdotal, ¿qué estamos haciendo? Eso que nos dicen, predica, pero no aplica, pues hay que tomarlo en cuenta, hay que tomarlo en consideración. Pero, lejos de pensar, ¿por qué le voy a decir Padre a un hombre, si el Padre es Dios, y algunos fundamentalistas, algunos que toman el texto de esa forma radical, y quieren justificarlo todo? No, no perdamos, o no nos perdamos en esas ideas, que tienen algunos al respecto, en cuanto al texto. No, ya sabemos que nuestra paternidad, como les he dicho, es a partir del acompañamiento espiritual, que podemos ejercer, así como un papá va acompañando a sus hijos en su crecimiento y en su madurez, también nosotros con los sacerdotes hacemos esa tarea, de acompañarles en la fe, es una tarea que vamos ejerciendo día tras día, o sea, que es una tarea de la paternidad, y luego maestros o guías, ser maestros desde el amor, desde el seguimiento de Cristo, que es el único maestro, pero también tenemos que ejercer, ese ser maestros acompañando desde la fe a los hermanos, o sea, que el Señor no está fingiendo bien, porque muchas veces podemos justificar el texto, diciendo, ¿por qué vamos a llamar? Porque no todos hemos tenido profesores, desde que estamos en kinder, y en el colegio, en la universidad, le decimos maestro, o profesor, y entonces si nos tomamos en cuenta lo que dice el Señor, no le voy a decir profesor, le voy a llamar por su nombre, pero es una falta de respeto, hay que llamarle tal como es, maestro, profesora, profesora, mi maestro es, mi maestra es, decíamos nosotros cuando estábamos en la escuela, lo decíamos con todo el respeto, y con toda la dignidad que requiere, por la tarea que ha ejercido, de enseñarnos a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar, en fin, por lo tanto merecen el respeto, aquí el Señor no está diciendo el tema de no llamar maestros a nuestros profesores, igual que padre, porque aunque los protestantes alegan mucho sobre este tema, los señores también dicen que miren, cuando presentan a su papá, dicen que él es mi padre, no va a decir, este señor es el que me engendró, este señor es el que prestó su enferma, para que yo viniera al mundo junto con el óvulo de mi madre, no, tampoco así, entonces, es una locura realmente el mundo, cuando no se comprenden los textos, cuando quieren realmente molestar, van a usar tantos argumentos absurdos, pero, ¿qué es lo que está diciendo el señor aquí? ¿qué es lo que está de fondo? Muchas veces nos puede más la soberbia, que la gracia de Dios, y eso es lo que el señor está diciendo, no caigan ustedes en la soberbia, no caigan ustedes en la prepotencia, no caigan ustedes en las cosas del mundo, hay que centrarnos en Dios, y esa es la clave ahora, no en el texto, centrarnos en Dios, él es el nuestro maestro, él es nuestro padre, es nuestro guía, y es el que va conduciendo nuestras vidas, y es a él a que debemos acudir, y es en él que debemos poner nuestra vida, y debemos construir en él, así que esto es lo que el señor está diciendo, no caigan ustedes en la hipocresía, no caigan ustedes en la falsedad, es poner al señor como centro de nuestras vidas, es Dios nuestro maestro, es Dios nuestro padre, es Dios nuestro guía, y ahí no hay duda, no hay duda de ello, que aquí en la tierra tenemos sacerdotes, catequistas, tenemos profesores, profesoras en la tarde educativa, pero sabemos que el único maestro es el señor, pero que hay que ir, quienes cumplen alguna misión, alguna tarea, que el señor ha encomendado, para que llevamos adelante, en la rienda de la sociedad en la que vivimos, pero cuál es el centro, más que fijarnos en eso, el centro es eso que dice el señor ahora, cuando dice, porque dice él, el guía de ustedes es solamente Cristo, eso lo vemos bien claro, que el mayor de entre ustedes sea su servidor, el servicio es la clave aquí, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, esta es la clave del texto, la humildad de aquel que se sabe amado por Dios, que se sabe regido por Dios, formado por Dios, en la escuela de maestro, que se sabe guiado por Dios, es aquel entonces, que vive en la humildad, vive en la sencillez de corazón, y eso es lo que debemos fijarnos, no fijarnos en otros temas, sino en esa tarea, que el señor nos encomienda, diciéndonos hoy, que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, no enaltecernos, no quebecer en la soberbia, sino en la humildad de los hijos de Dios, y el que se humilla será enaltecido, comprender esa palabra del señor, desde la humildad, desde la sencillez, cumpliendo las tareas que el señor nos ha encomendado, cada uno de nosotros, ya estamos cumpliendo este año litúrgico, Tomás Epto, toca hacer un examen de conciencia, para saber si estamos haciendo la voluntad de Dios, o estamos haciendo nuestra propia voluntad. ¡Gracias!